Este es un podcast de R. ¿Cómo están aquí a todas las personas que nos están escuchando? Amigo, amiga, que estás tú sentado en tu cama, mirando el techo, que estás encuarentenado, respetando la distancia social. Bienvenido a una tercera temporada de Entendí Esa Referencia. Mi nombre, aquí la persona que te está floreando, se llama Laura Masifuen. Y no estoy sola. No estoy sola porque esta temporada se viene de chupete. Voy a presentar a alguien que ha movido cielo, mar y tierra para que este podcast funcione. Navegue. Venga, vea, vea. Alguien lo para. No sé, alguien que para se dice cuando te dan a luz. Bueno, que alguien le da luz. Viguita Pajares, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Laura Masifuen? Estamos de regreso, ¿ah? Estamos de regreso. Regresamos. Contra todo pronóstico, después de un, de uno, no, de varios meses, de un gran tiempo. Pero ya era menester, menester, ¿has visto las palabras que uso? Sí, 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 bien serio, bien serio. Ya era menester, volver con Entendí Esa Referencia, por supuesto. Porque creo que necesitamos todos un escape, ¿no? Necesitamos escapar de la realidad y sumergirnos en la ficción. Este es un podcast en el que vamos a hablar de cine, televisión, las series, y esas cosas que nos apasionan, no necesariamente para hacer reseñas, sino para contarles las referencias, para contarles qué nos hacen sentir, para acompañarnos en su dolor o alirarnos con ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿de acuerdo? A la hora que nos escuches. A la hora que nos escuchen. Bienvenidos a la tercera temporada de Entendí Esa Referencia. Y venimos recargados, Laura. Volvemos recargados. Así es, venimos. Venimos recargados, pero yo te acabo de escuchar que no vamos a hacer reseñas, porque es uno que tú dices que no vamos a hacerlo porque no somos críticos. Pero acá hay alguien que sí es crítico de cine. En estado crítico. En estado crítico y nos critica a nosotros también por ser tan brutos. Renato León, querido mío, ¿cómo estás? Amigos, amigos, hola, ¿cómo están? Bien, feliz, feliz de regresar después. Más de un año, más de un año. Más de un año. Año pandémico, año pandémico. Año, y hace dos meses Diego estaba que llamaba, bastidía, por favor. Nos dejó de hablar, nos dejó de hablar. Sí, sí. Y si no respondíamos, llamaba, por favor. Sí, sí. No, 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 no sé si a ti te habrá bloqueado, pero a mí me bloqueó un tiempo. Ah, no, sí tienes a mí. Sí, sí, sí. Qué mala vida. Sí, 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 sí. Pero feliz porque vamos a hablar de lo que más nos apasiona, como dijo Diego, ¿no? Cine y, bueno, series también, pues, ¿no? Ah, así estamos, así estamos. Pero no, Renato León, evidentemente, le da el toque cinéfilo, ¿no? Él es un fanático del séptimo arte. Y él siempre argumenta sus críticas, ¿no? Así que vamos a tener ahí. Y ya lo hemos tenido también. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando. Que puede, si nos está escuchando en AudioPlayer, por ejemplo, el punto P, o nos está escuchando en Spotify, puede ir a los anteriores episodios, las dos primeras temporadas. Creo que tenemos episodios muy buenos. Hemos hablado de Batman, hemos hablado de Spider-Man, las películas de Juego de Tronos. De Juego de Tronos. Hemos hablado de Joker, me acuerdo. Y en alguno de esos, hemos hablado de las películas de Tarantino, ¿se acuerdan? Tenemos episodios muy buenos, en los cuales también ha participado Renato, y ahí pueden escucharlo también y ver un poquito cuál es su onda. Pero, pero, pero. Pero, 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 no te copias, no te copias esa referencia, por favor. Tenemos una cuarta integrante, ya oficial, de este podcast. Sí, porque tú estabas hablando hace un rato de que Renato nos había acompañado en algunos episodios, y esta persona oficial que se acaba de integrar se suma a la cuota de género, porque ya estaba suficiente que fuera yo la única, la única sensible del grupo, la única con ese toque, ese touch aquí, y claro, ella ha participado en uno de nuestros episodios. Yo me acuerdo que conversamos sobre La Casa de las Flores, porque es una serie que le gusta mucho. No, ¿La Casa de las Flores? La Casa de Papel. ¿Fue La Casa de las Flores? No, La Casa de Papel. Es que está, es que está, es que está. ¿Quién se acuerda? La Casa de las Flores. Sí, a Lucía, a Lucía Barja, ya dije eso, no. ¿Existe? Lucía Barja, bienvenida. ¡Bravo! ¡Hola! Y así, he venido para instaurar el matriarcado. ¡Ah, su madre! ¡Bienvenida! ¡Nos pegamos, Diego! Lucía Barja ya estuvo con nosotros en ese episodio especial que hicimos en la segunda temporada, me parece, la primera. Sí. Sobre La Casa de Papel, serie de la cual es fanática, Lucía, pero también evidentemente sabe mucho de series de televisión, de cine, de periodista, periodista de entretenimiento, entre otros menesteres. Sigo con esa palabra que me ha pegado. Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias por la bienvenida. Vengo aquí a sumarme a este equipo de, no sé si los Cuatro Fantásticos, no sé si una formación de los Avengers, la Liga de la Justicia, quienes seamos, pero ahí estamos. Algo somos. Yo quiero ser Aquaman. Algo somos. Si somos la Liga de la Justicia, yo quiero ser Aquaman. No, yo quiero ser Flash. Wow, su padre. Flash. Yo quiero ser Flash. Pero sí, aquí estoy y a darle con todo. I'm Batman. Bienvenida, bienvenida. De verdad que es un panel de lujo, lo vamos a estar acompañando. Episodios cada semana. Estamos de vuelta, pero sí con todo. Cada semana vamos a estar hablando, ya les dije, de series, de películas, del mundo del cine, del mundo de la televisión. Bueno, salimos de un año bastante complicado en el que las plataformas de streaming prácticamente han explotado y creo que han servido para todos nosotros como un escape. Vamos a tener tiempo para hablar de ese fenómeno también. Pero, como ya hemos adelantado el día de hoy, tenemos un tema especial. Un tema específico. Cada semana vamos a tratar un tema particular. Y hoy día, ya a un par de semanas de haber terminado, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de Falcon and the Winter Soldier, que es la más reciente serie de Disney Plus y Marvel. Ya sabemos que es un todo, es un conglomerado esa palabrita que está muy de moda hoy en día. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque antes vamos a comentar las noticias de la semana. O más que de la semana, las noticias de los últimos días, de las últimas semanas, las noticias de las cuales se ha estado hablando bastante en el mundo del entretenimiento. Vamos a comentarles un poco nuestro estilo, vamos a soltar algunos gatitos por ahí que tenemos, vamos a ver qué nos parece, qué nos parecen las noticias. Y qué les parece si acá comienza Lucía. Lucía ha seleccionado algunas notitas que vamos a comentar. Suéltalas y vamos hablando del tema. Bueno, yo el primer temita que quería poner así como que en la bandeja para poder comentarlo es que Marvel presentó justo como un resumen de lo que había sido la fase 3, poniendo imágenes de las películas que habíamos visto, poniendo la reacción del público, viendo el final de Avengers Endgame, escenas icónicas cuando el Cap agarra el Moldeer, todos los gritos, hermoso. Pero también ese video incluía los próximos estrenos de Marvel hasta el 2023. ¿Cuáles son las fiestas? Por favor, por favor. ¿Cuáles son las fiestas? Un montón, un montón. Este año, por ejemplo, tenemos el estreno de Black Widow, que ya es casi, casi ahorita, y que va a estar por Disney Plus, porque se va a estrenar en salas, pero también en la plataforma con un costo extra. Ya, Black Widow es en julio. Exacto. Julio del 2021. Luego tenemos a Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, que es como esta película introductoria, este nuevo superhéroe, que tiene un vínculo muy importante con el UCM. ¿Por qué? Porque es el hijo del mandarín, del mandarín verdadero, no el de Iron Man 3, que nos habían dicho, ay, es un actor, y que toda la gente estaba ahí como desfiltando, de que era el mandarín ese gran villano. El mandarin de Iron Man. Exacto. Aquí sí vamos a ver al mandarín verdadero, porque es el papá de Shang-Chi. Oye, pero Shang-Chi, que de hecho se estrena en septiembre del 2021, es como que quien va a entrar un poquito a reemplazar a nuestro amigo Iron Fist. Sí. Un poquito. O sea que ya fue Iron Fist, ¿no? F. F para Iron Fist. F para él, sí. Yo creo que ahí ya, amigos, mejor hagámonos la idea de que Iron Fist, rest in peace. Luego viene la película, obviamente, de los Eternos, que mostraron en ese video, que lo pueden encontrar incluso en la página de RFP, también en Flash, entretenimiento. El Cherry, el Cherry, el Cherry. Por favor. Las primeras imágenes de Eternals, que no nos dicen mucho de qué va la historia, pero nos dice que estos seres casi celestiales, casi dioses, habían estado viviendo en medio de la humanidad y habían estado ayudando, pero hay algunos de ese grupo que están en contra y que se van a unir otra vez para vencer a sus máximos enemigos. Es lo único que se ha podido ver y todo el mundo esperaba darle un vistazo a cómo era el personaje de nuestro querido Kit, el Jon Snow para todos, pero no apareció. No, pero ¿sabes qué interesante, Lucía? Bueno, me van a escuchar decirle Peque a Lucía porque... No es porque soy Peque. Se me va a escapar. Se me va a escapar, disculpen. Nosotros le decimos de cariño a Lucía Peque. Por ahí se me escapa Peque, ya saben que me estoy refiriendo a la gran Lucía. Voy a cambiar todos mis usuarios. Voy a cambiar todos mis usuarios de las redes. Arroba la Peque. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto, Lucía? Sobre todo de Kernos, y esto tal vez le puede interesar a Renato. Bueno, una de las protagonistas es Angelina Yolip, que está haciendo como que su introducción a este universo o a ese tipo de películas, ¿no? Y además, esta película va a reunir a los hermanos Stark. Ya has mencionado a Kit Harington, que interpretó a Jon Snow en Game of Thrones. Y Richard Mare. El peor personaje de la serie. Concuerdo. Después de dos temporadas, se animó a rajar de Game of Thrones. De dos temporadas en el podcast. Bueno, Kit Harington, Aka Jon Snow, el peor personaje de la serie. Y Richard Madden, que interpretaba a Robb Stark, su hermano en la ficción, ¿no? Nuestro amigo, el protagonista de La Boda Roja. Y además, tengo un dato también que a lo mejor les puede interesar. Y es que, según Variety, y esto confirmado por la propia actriz, Emilia Clarke, quien hizo de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, está negociando para estar en la próxima serie de Cyprian Invasion. Entonces, lo que va a pasar en el universo de Marvel es que está como que retributando a la gente de Game of Thrones, de Juego de Tronos. Y va a haber ahí algo muy interesante con esta pequeña cantera. Se viene bien recargado el universo cinematográfico de Marvel. Pero sigue, Peque, porque estamos con los... ¿Qué va a ser? Como una especie de... Para los que nos quedamos así con el sinsabor de Juego de Tronos, nos van a querer devolver la vida. No sé, ¿cómo se llama cuando hay series paralelas? Tienen un nombre. Que son como que de la principal y que sale una paralela. Me acordaré de... El spin-off. El spin-off, gracias, gracias, Lu. Eso, eso, eso. Ah, pero viene el spin-off de God. Eso ya es después, ¿no? Ya lo mencionaremos en otro capítulo. Pero bueno, vamos a seguir con lo de los estrenos de Marvel para este año. Y después de Eterno, viene una de las películas que más espero. Pero en diciembre, Spider-Man No Way Home. Solamente con todo lo que se ha filtrado. Ya, yo estoy como que emocionadísima. No quiero que me... Oye, pero son unas filtraciones... Son unas filtraciones bien, este... Medas raras, ¿no? O sea, es como que han venido de Reddit. Son como que filtradores que antes han dicho cosas acertadas. Otros que no tanto. Pero además, antes de las filtraciones, Lucía, ya había toda una suerte de hype por quiénes van a estar en Spider-Man, ¿no? O sea, Tobey Maguire... Andrew Garfield. Andrew Garfield. Ya está confirmado que Doctor Octopus, ¿no? Alfred Molina, sí. Alfred Molina va a estar. Alfred Molina. O sea, ya, Renato... Renato despertó. Sí, 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 sí. Estoy escuchándolos bien, porque... Renato... Yo no los estoy escuchando, sino que... Tú sabes que el mundo Marvel me gusta, pero ustedes ya están muy metidos. O sea, ustedes ya... Un poco más... ¿Cómo tocarse Spider-Man? Espérate. Es Spider-Man, pero depende de qué Spider-Man quiere saber cuánto tocar. Ah, sumar. No, pero... No les digo. Renato, a lo que iba es que... Dijimos Alfred Molina y te emocionaste. Explícanos por qué. Ay, caramba, me atoré. Ok. El que estaba tomando, me atoré. No, Alfred Molina es un actor, ¿no? Es un actor inglés. Es muy reconocido en Inglaterra, ¿no? Y es muy reconocido por actuar en excelentes películas, ¿no? Como Texas Ranger, como Identidad, como Coffee and Cigarette. Una película contrarreconocida, ¿no? Entonces, yo creo que su papel le va a dar mucho peso. Mucho peso a esta película de Spider-Man. Vamos a verlo, ¿no? ¿Tú has visto Spider-Man 2, la de Sam Raimi, Renato, por si acaso? Sí, claro. Sí, sí, sí. Donde aparece justamente Alfred Molina, ¿no? Sí, sí, sí. Y te puede interesar también que... Aparte de Sam Raimi... Bueno, en ese momento Sam Raimi era un director que yo siempre he seguido, ¿no? Entonces, era... Apenas vi que era de superhéroes, dije Sam Raimi, entonces... De frente me puse a ver, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Sí, perdí la pista un poco a todo lo que es Marvel. Bueno, y te puede interesar también que es casi seguro que va a ser Willem Dafoe también, como el don de verde. Que, de hecho, fue el enemigo... Claro, que fue el enemigo de Spider-Man en la primera de Sam Raimi, en la primera de Spider-Man, ¿no? Con el buen Tommy. El buen Tommy. Con Tommy Maguire. Sí, y... Ese es lo bueno de Marvel, ¿no? Siempre tiene actores, pero... Bueno, actores de la actualidad también, pero actores clásicos, ¿no? Actores, grandes actores, ¿no? Robert Redford ha estado... ¿Quién vas a recordar? Ha estado... René Russo. Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas. Ha estado actores extraordinarios, y eso es lo paja de Marvel, ¿no? Que siempre le da papeles a actores imponentes, actores reconocidos, ¿no? Grandes actores, ¿no? Digamos que ha sabido moverse... Porque eso también, Renato, es una movida también comercial, ¿no? Es decir... Sí, de todas maneras. Promocional, tener actores de renombre... A ver, los actores históricos, los grandes actores que han estado en las películas de Marvel, no han tenido papeles súper protagónicos, ¿no? Pero, no sé, la mamá de Thor, René Russo, ¿no? O sea... Y así pudo nombrar... El primer Ant-Man. O sea, pero... Exacto. No son protagonistas, pero son personajes importantes para la historia que estás contando. Entonces... Es que también recordemos un poco que las historias de Marvel, o sea, tienen un público, ¿no? Entonces, contar con estos actores también, visto desde marketing o visto desde... Es un jale para otro público que de repente no le puede interesar mucho a los superhéroes, ¿no? Entonces, traer ese tipo de actores también es un enganche por ahí, ¿no? Porque Anthony Hopkins verlo... No sé, pues, ¿no? Es algo de repente extraño para el que no ve muchas películas de superhéroes, ¿no? Entonces, es un enganche porque quieres verlo también. Robert Redford... Es para enganchar a los Renatos León. A los críticos de cine. A los que destruyen el Joker. Y aparte, yo creo que a ellos les dices, oye, ven a trabajar de repente para Marvel y ellos van a decir que sí, ¿no? ¿A quién no le ha gustado de repente trabajar en una película de superhéroes, no? No sé, es un decir, ¿no? Aunque Michael Douglas también ha actuado en películas donde él prácticamente ha sido un héroe, ¿no? O sea, no con poderes, sino desde su personalidad. Claro, claro. Bueno, oigan, pero volviendo a la noticia que planteó Lucía, y ya acabando con ese bloque de noticias para entrar a nuestro tema principal de este episodio. Termino con un dato que es más un rumor, ya, pero que lo he leído así en sitios que antes han lanzado rumores interesantes. Porque decíamos mucho, hablábamos mucho el día de diciembre llega Spider-Man Far From Home, que es como que el plato, no Far From Home, perdón, No Way Home, ¿no? No Way Home. Spider-Man No Way Home, que es un poco el plato fuerte de Marvel para el año, o sea, va a terminar el año de la mejor manera, y una película con la cual se ha especulado bastante, ¿no? Algo que me emocionaba mucho, y que cada vez está confirmando, no sé mucho más, yo espero no hacerme muchas ilusiones, que no nos hagan muchas ilusiones, pero está confirmando prácticamente, es la aparición de Matt Murdock, ¿no? De Daredevil, el Daredevil de Netflix, de la serie de Netflix, que para mí es Charlie Cox, que las series de Netflix de superhéroes de Marvel son de lo mejorcito que existe en la televisión, creo yo, de superhéroes de Marvel, ¿no? Entonces, el rumor es el siguiente, ya, que, ya pensé esta, ya pensé esta mandarina, los cast, o sea, los personajes, los actores de las series de Netflix, que se van a respetar en el universo cinematográfico de Marvel, ya son Daredevil, son el de Jessica Jones, Kristen Ritter, The Punisher, que es nuestro amigo de John Bernthal, de The Walking Dead, y Wilson Fisk, que es el de, este, nuestro amigo, el, el Kingpin, que también aparece en Daredevil, y que según los cómics sabemos que es el, uno de los enemigos más fuertes de Spider-Man, justamente, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que estos van a aparecer todos en Spider-Man, ¿ya? Pero está relacionado porque en Spider-Man aparecería Daredevil, se ha hablado mucho de eso, hay muchos rumores que los van sacando, Pero me parece que se respeten estos personajes, o estos actores que interpretan a estos personajes, el universo cinematográfico de Marvel me parece una gran noticia porque es lo mejorcito de las series de Netflix Sabemos, pues, que Netflix ya rompió su acuerdo con Marvel, ¿no es cierto? Ahora todo, Marvel ha pasado a Disney, y había todo un tema con que si los personajes estos iban a ser parte del universo o no, bueno, la cuestión es que ese rumor está cada vez más fuerte De hecho, el rumor va un poquito más allá porque dicen que Wilson Fisk, el Kingpin, haría un cameo en la película de Ojo de Halcón La película de Hawkeye ni siquiera está programada en estos tres años de estrenos, pero ya se está hablando de eso, ¿no? Una de las cosas que ya podríamos ir descartando es Iron Fist, ¿no? Que ya hablamos que Shang-Chi es para él Y también sería Luke Cage, ¿no? Que es esa serie que yo no la terminé de ver, la verdad, no me pareció una mala serie Pero lo más bacán de esa serie, para mi entender, es que ahí estuvo Mahershala Ali Y Renato no me dejará mentir, ¿no? Ganador de dos Oscars Los Oscars que ganó fueron después de hacer la serie, así que su precio ya debe ser un poquito más arriba Ya creo que debe ser un poquito más difícil que cuente con Mahershala Ali Y la verdad es que no sé cómo terminó la serie, no sé si terminó de repente muriendo la serie Porque era el protagonista, el protagonista de Luke Cage, ¿no? Pero bueno, si quieren, los invitamos igual a los que quieran ver el calendario completo Que igual, si nos están escuchando y les interesa este tema, ya deben saber el calendario completo Todo está en la página web, que de manera muy talentosa también administra Lucía Así que, ¿qué les parece? Yo escribí la nota con todo mi amor, para que lo lean, lo impriman y lo pongan ahí En su pizarra, en su corcho y lo lean todos los días y digan Faltan 47 días Rpp.p Sí, 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 sí Y por favor retweeten todo lo que haga Rpp Por favor, porque ese es el trabajo de Renato León, ¿ok? Por favor, gracias Para que las redes estén perfectas, tienen que retweetearla y para que podamos tener más visionario Pues ya, no hablemos de... No hablemos de para nerviosos Y bueno, vamos a nuestro plato fuerte, ¿les parece? Vamos al plato fuerte de la noche, vamos al plato fuerte de la noche Que es, que vamos a hablar de Falcon y el soldado del invierno Espoilers 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 A ver, lo bueno, lo malo y lo feo de Falcon y el soldado del invierno ¿No? Como sabemos, en esta serie que hace un par de semanas ha terminado Vemos a los dos personajes, dos de los personajes del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? A Falcon Interpretado por Anthony Mackie, ¿no? Él interpreta a Sam Wilson, ¿no? Que es este Falcon Y a el soldado del invierno, ¿no? Que... Lucía me va a ayudar con sus nombres, no me acuerdo ahorita James Bucky Barnes James Bucky Barnes, interpretado por... Por Sebastián Stan O Sebastián Stan Como lo quieran decir Tu ilusión Tu ilusión Mi amor Es... Es mío, es mío Ya lo he firmado Para los que no están... Para los que están escuchando este podcast en este momento Les quiero contar que nosotros tenemos una forma de grabar en la que nos podemos ver Entonces, en el momento en el que Lucía ha dicho el nombre de este actor Le han brillado los ojos Poco más si le he visto así Nos hemos dado cuenta que su ritmo cardíaco se ha acelerado Es una cosa pero maravillosa Es amor Eso se llama amor Sí, tipo... De hecho, está con el pulsiosímetro Sí, 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 lo tiene en el dedo Está con el pulsiosímetro Con el smartwatch Sí Ajá 120 A su madre Sí, 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 sí No Está picado Quería... Quería... Un pequeño datito para amenizar este podcast Está bien, está bien, claro que sí Acá somos... Uy, mira un ratito para el cabrito Oye, tranquilo Bueno En esta serie, Falcón en The Winter Soldier Seguimos precisamente La historia de estos dos personajes El desarrollo de estos dos personajes Después de todos los eventos de Avengers Endgame Básicamente, ¿no? Y de alguna u otra manera Vemos al soldado del invierno Lidiando con su pasado Recordemos que el soldado del invierno Era un soldado que le necesitaba algunas palabras Estaba programado para matar Y que necesitando esas palabras Lo programaban para matar Y le controlaban la mente, básicamente Un súper soldado, ¿no? Entonces, después de Endgame Él incluso lo ponen en esa serie, ¿no? Lo ponen a hacer terapia Él lidia con... Tiene pesadillas Tiene una suerte de... Es búsqueda interna por... Por combatir estos demonios Que lo... Que lo... Que lo aquejan, ¿no? De alguna forma, resarcirse también Exacto Eso es su camino Sí, de hecho, tiene ese librito Con los nombres de las personas A los cuales le tiene que pedir disculpas Una cosa así De hecho, es la misma libreta Del Capitán América, ¿no? Sí, sí En la que apuntaba el Capitán América Y por otro lado Tenemos a Sam Wilson A Falcon Que él... Con lo que lidia, básicamente Es con el... El hecho de que el Capitán América Le haya dejado a él El escudo del Capitán América ¿No? Recordemos en... Al final de Endgame El Capitán América Todos pensamos que le iba a dar Su escudo a... Al soldado del invierno Lo cual hubiera sido genial Yo soy pro... Pro soldado del invierno Pero se lo dejó a Sam Wilson Que es Falcon En una movida que, digamos Así tiene que ver mucho Con los cómics, ¿no? En los cómics Sam Wilson se convierte En el Capitán América Yo no soy así De lo que hago en los cómics Pero tengo entendido Que en los cómics Se convierte en el Capitán América Por un tiempo al menos Y se lo deja a Sam Wilson Y Sam Wilson lo que dice Es yo no me merezco esto Es como que tiene un enfrente interno Y lo manda el Capitán América Y le entrega el escudo Al gobierno estadounidense, ¿no? Nunca le entrega ese tipo de cosas Al gobierno Nunca le des poder A los gobiernos Primera moraleja Como dijo Nuestros hermanos Molotov Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Así que Eso es lo que hizo El poder ¿No? En resumidas cuentas Le dio La cara Que después se lo abramos Después de De la sabiduría Impartida en este Para esa parte del podcast Después de Pero tengo Te digo que Va que iba a ser Capitán América En un tiempo Según los cómics ¿No? Lo que pasa es que Según los cómics Varios Recordemos que los cómics Tienen Tienen años Y se han reseteado muchas veces Y tienen muchas Y hay universos Diferentes Y hay tierras diferentes Tierra diferentes Entonces Puede que haya sido El soldado del invierno En algún momento Capitán América En los cómics De repente Renato Leó Fue en algún momento El Capitán América También No No En alguna tierra A la junta Levanten mi pierna Para caminar Eso iba a decir Eso iba a decir Gracias Renato Me mataste el chiste Renato Él se buleó solo Dijo No, no, no No quiero que me buleen Me buleó solo Pero repito En los cómics Puede haber pasado De todas maneras Y las películas Pues en este caso Toman de los cómics Lo que ellos Los directores Lo que en este caso Lo que Kevin Feige Que es la cabeza De Marvel Studios Considere Y han decidido Tomar el camino De que Falcon Se convierta En el Capitán América Y es un camino Bastante actual También Porque De hecho En la serie Y lo vamos a ir Desarrollando ahorita Toca mucho El tema Del racismo Toca mucho El tema De esta Reivindicación O de este racismo Que han sufrido Por muchos años En todo el mundo Y que Le hace dudar Al propio Sam Wilson En este caso Al propio Falcon De ser Digno de llevar Este manto De llevar este peso Y tiene que pasar Todo un proceso Para que él acepte Realmente Su labor De tomar este manto Este manto Representado en el escudo Volviendo a la recapitulación Antes de empezar Ya A Dar nuestra opinión Y a ver Lo bueno Lo malo Y lo feo De la serie El Estado Lo que hace Es darle El escudo Del Capitán América A un amigo Que se llama John Walker ¿No? Y lo convierte En un nuevo Capitán América Nombre un nuevo Capitán América ¿No? El gobierno siempre Quiere Que haya un símbolo Y considera El Capitán América Un símbolo De hecho lo presentan Este El olor de multitud En un estadio Genial John Walker Y este Capitán América Nuevo Intenta querer ganarse O quiere trabajar Con Buck Con Falcon Hay todo Un lío ahí En medio de una Y bueno Y en este punto Se Introducen Los villanos De la historia ¿No? Que son los Flag Smashers Que son como una suerte De terroristas ¿No? Que Digámosle Sin bandera Claro Sin bandera No por favor Flag Smashers Los sin bandera Suenan a Lionel Y Pero acuérdate Lo que dijo A los mexicanos Sin bandera Esto ya es Spoiler del último capítulo No los llamemos Terroristas Lo dijo el propio El propio Sam Ya como Capitán No los llamen terroristas Bueno sí No los llamemos Terroristas Llamémoslo Fiasco Porque eso es lo que son Ya vamos a llegar a eso La cuestión es que ¿Cuántas palabras? Sí, sí, sí Totalmente Y lo vamos a hablar En un ratito Me parece que es Es un grupo terrorista Es un grupo que Subversivo Que tiene tentáculos De todo el mundo Y que se mandan mensajes De texto Y se conectan Y se reúnen en un lugar ¿No? Y hacen Un grupo de niñatos ¿No? Ya después vamos a conversar Sí, sí, exacto Entonces Entonces El viaje de Sam Por Tratar de convertir Entre comillas A la líder De este grupo Que se llama Carly Carly Morgan Morgan No sé qué cosa Morgensen Morgensen No Llamémosla así Carly Carly Entonces Falcon intenta ser La gran Capitán América ¿No? De convencerla sin luchar Y Se da cuenta Que no puede convencerla En fin Hay un montón de cosas Mientras El Capitán América Nuevo Walker Trata de De lidiar con el hecho De que él no es un Súper soldado ¿No? Y en este Embrollo Aparece O mejor dicho Liberan A nuestro gran amigo Al enemigo De Civil War ¿No? Al villano de Civil War Que es Barón Simo Interpretado por el Súper actor Daniel Brühl Tremendo actor Lo liberan Y hacen que Barón Simo Sea pues una suerte De antihéroe ¿No? Lo necesitan para llegar A la raíz De estos De esta suerte De grupo subversivo Los Flag Smashers Y esto Pues lo liberan Trabajan con él Él hace una suerte No sabe si se va Él se mueve En un área gris No sabe si va Si los va a traicionar Si realmente Está buscando Su propio Su propio Su propio bien Al final Y ojo Estamos hablando Con spoilers Todo es con spoilers Asumimos que has visto la serie Al final Igual Él sigue Aperezado Y está este viaje De Falcon Por convertirse En un Capitán América Grandes rasgos Eso es Una suerte De reseña Ahora vamos a pasar A hablar un poquito De lo bueno Lo malo Lo feo Yo creo que lo vamos a organizar Un poquito así Vamos a ir hablando Cada uno Cuáles son esas tres cosas O qué nos parecieron Esas tres cosas Y luego vamos Reaccionando Yo quiero empezar Por Renato Mientras los demás Vamos pensando Un poquito Es lo bueno Lo malo Lo feo De Falcon En The Winter Soldier Pero quiero escuchar A Renato Porque él Tiene poco tiempo Entre comillas En comparación a otros Viendo las películas De los diversos Cinematográficos De Marvel Y me interesa mucho Su visión Cinéfila Del asunto Renato ¿Qué te pareció Falcon En The Winter Soldier Y cuál es tu top De lo bueno Lo malo Y lo feo De la serie Bueno La serie La he visto En poco tiempo La había Hace como dos semanas Bueno Creo que Lo mejor De la película Son algunos De los personajes Y cómo su entorno Se va dando Como es Baron Simo Por ejemplo Por Daniel Brook Que es un personaje Muy carismático A pesar de ser un villano Eso creo que le da Un poco de frescura A la serie O sea Hablamos de Yo creo que lo mejor Es las actuaciones Baron Simo John Walker También El nuevo Capitán América Es un Es un personaje Que te genera Empatía Y te genera Y también Odio Es uno de esos personajes Que por el momento Te genera Esos sentimientos Encontrados Y que te va Te va Enganchando En la peli Perdón En la serie Y te va jalando Creo que eso Es lo bueno Lo bueno En general Las actuaciones Lo regular O lo malo Si es que le quieres Poner así Concuerdo mucho Con estos Flat smashers Así Así se les dice Que sí Es un grupo De niñatos Como te comenté Es un grupo Es un grupo De niñatos Entiendo El papel De De la chica Esta pecosa Su nombre Es este Carly 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 Cuando yo lo veía Por ejemplo Yo sentía Que era Un tipo Un tipo Thanos Ya Sin las magnitudes En el sentido De Este Este pensamiento De querer Hacer las cosas Buenas Pero desde El lado malo Era Thanos También era Un terrorista Prácticamente Porque lo que Las intenciones De Thanos Eran buenas En un sentido Pero lo usaba Mal Porque Su ideal Era desaparecer Entonces En este personaje Su idea También Es a través Del No sé si De decirlo Del miedo O Para poder O sea No ve Una forma De justicia Si no es Atacando Entonces Este 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 Sentimiento También terrorista Porque tiene Porque es este Un tipo Ideal Ya Porque el Terrorismo Viene del terror Esto es lo que Por momentos Me gustó Y no me gustó Ya Pero Pero si Los personajes Como que no daban Como que eran muy Niñatos Como que No tenían esa fuerza Como que Parecían Eran niños Eran niños Renato Creo que Ahí te estás Olvidando De que Eran niños No pero Cómo se están Cómo se van formando Porque si tú Tienes ese tipo De ideales Vamos Te tienes un poquito Más de No de criterio Pero eres un poco Maduro Para hacer tus cosas Pero Se volvía tan Ficticio Parecían como que Muñequitos puestos Eso por momentos Yo lo sentía Y bueno Y lo feo Me acuerdo que con Diego Antes de Volver a empezar Con el podcast Hablábamos un poco De que a mí me gustaba Cómo se humanizaban Los personajes En este caso De Falcon Y de Y de Y de Bucky Y de Bucky Al final Se desmorona mal Porque Si bien el primer capítulo A mí me gustó un poco Yo sentí que Esta Esta humanización Al final Se queda en la nada Yo hablaba un poco De la humanización Desde que Lo veíamos a Falcon Con problemas financieros Que era rechazado A pesar de ser Superhéroe ¿No? Con Con Bucky Con En busca de su redención ¿No? De poder Este Pedir perdón A todos los que les había He hecho daño ¿No? Y cómo va estirando El Buscar A este A este señor Pero ojo Renato Que Acá entramos al debate Estoy al debate 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 Porque mira Yo te dije De un inicio Y lo hemos conversado antes Sí Que Justamente Esa humanización Del principio A mí me parecía Superartificial Y el tiempo Me ha terminado Dando la razón Porque no llegó A nada A nada Exacto No llegó a nada Por eso te dije La sesión Claro La sesión La sesión Con la terapista Que hoy No lo sé Que quedó solamente En un episodio Y unas menciones En el segundo episodio Todo el tema De Este tema De superhéroe Por ejemplo Cuando Sam Wilson Va a pedir un préstamo Y no le dan No le dan Queda como algo Inútil Como algo Que no han desarrollado Que ha quedado En el aire Y además Hay una cuestión Repetitiva Que ya Visto en los seis episodios Te das cuenta Que es un círculo vicioso Que ha seguido Durante los seis episodios Ya Que es Los Digamos Los protagonistas Sigan una pista Están investigando Investigan Se encuentran A los terroristas O a los enemigos Una pelea ¿No? Pa! Pelea Y las peleas de acción Súper bien coreografiadas Y muy emocionantes Hay que decirlo ¿No? Muy buenas las peleas Pero de pronto Los terroristas Escapan Y huyen Y ese es el ciclo Siguen pistas Súper gran pelea Huyen Siguen pistas Súper gran pelea Muere el amigo Del Capitán América Nuevo Huyen Y así ¿No? Y se van dando Una serie de repeticiones Y yo creo que A la serie No le han encontrado La profundidad Me parece Sí Se quedó en la nada Podrían haberla encontrado En los En los Flag Smashers Pero Súper débiles Todos Unos chibolos Que La líder No tenía idea De dónde estaba yendo Es más La líder Les decía cosas Pues Carly Les decía Vamos a hacer esto ¿No? Vamos a dejar una Hacer este atentado Para dar un mensaje Y si nos sale mal Le decía uno de los chicos Todos inocentes Si nos sale mal Los matamos a todos ¿Pero vamos a matar? Sí Porque vamos a matar Ok Vamos Es como que Una motivación Es súper Niñatas Pues no Como bien has dicho Así que Lo feo Pues lo Lo malo No sé si lo malo Lo feo Hay una fusión Hay una fusión De lo malo Y lo feo Con el tema De los villanos Que están bien telas Y no ayuda Pues que A los protagonistas No nos hayan desarrollado Finalmente bien Y también Sabes que Me fascina un poco Esa moralina Que se va remarcando En el capítulo final Este tipo Moralizador De que No son terroristas No lo llames así Ya se vuelve un poco Un poco ¿No? O sea Ahí tú tienes Que darte cuenta El desarrollo Del personaje De Sam Es que al inicio En verdad Sí Es un poco débil Porque Se empiezan a mostrar Ay Porque él debería ser El sucesor de Steve Porque es el único Que por ejemplo Hay algo que a mí Me parece que Que resume Casi a los personajes Que es El fin justifica Los medios Para todos Porque Sam Es ahí Como que lo más ético Es nuestra lumbrera Moral Es como que El ideal Y El desarrollo Del personaje Hacia el final Hace Que dé Este tipo De discurso Que ya hemos visto En las películas Con el mismo Capitán América Que era Steve O sea Steve Era de dar Más los discursos En lugar de estar Peleándose Con la gente El dar el discurso Y hablar a favor De Sino De tratar de Como que No Llevarlos Al extremo Diciéndoles Que son terroristas Es por El mismo Falcon Quiere Ya no es Falcon No hay capitán El mismo capitán Quiere recalcar Que Siente Que En parte La lucha de ellos Tenía sentido ¿Por qué? El mismo dice No O sea Estás diciéndome a mí Que soy un hombre negro Estoy con el traje Del capitán América Todo lo que nos habían mostrado En la serie Se vuelve explícito En ese monólogo Que tiene Que tiene Sam Y que es Telegado Y que lo ve Todo el mundo Y ahí es cuando Vemos a Otros personajes Que hemos visto A lo largo de la serie Viendo Ese monólogo Y diciendo Si es cierto ¿No? Oye Pero Ahí Ahí también Los interrumpo O sea A ver No sé si ahí Y les dejo la pregunta Acá para que Me digan Qué piensan ¿No? Ahí la serie Termina Trabajando un poco En contra De lo que quiere Transmitir O sea Yo entiendo Que El discurso Que da Sam Wilson En ese último episodio Es muy potente ¿No? Yo Trato de contextualizarlo Con lo que vive Estados Unidos Ahora ¿No? Sí Han sido años Convulsos Y un poco antes Incluso de la pandemia Por la COVID ¿No? Estamos hablando De los asesinatos De negros En Estados Unidos ¿No? En protesta ¿No? Entonces Yo creo que Va por ese contexto Porque recordemos Que el tema De Sam Wilson Hay un tema Con el El que fue El primer Capitán América Negro ¿No? Que digamos Terminaron Isaia Exacto Terminaron Experimentando con él Y te muestran Ese arco argumental ¿No? De cómo Sam Wilson Va O sea Lo llevan Lo llevan A conocerlo ¿No? Y Sam Wilson Termina Digamos Desarrollando Un lazo Con él Y tratando De A final Es por él Que él Termina también Decidiendo ¿No? Y viene Esta historia Y hay incluso Algunas escenas En los que Por ejemplo Cuando les paran En el carro Y Hay una escena Que es justamente Muy explícita Con el tema Del racismo ¿No? Los paran En la calle Y la policía Dice Señor Lo está molestando Este negro Lo está molestando Prácticamente Le dice Claro A Bucky Le preguntan Si lo está molestando Sam Antes de reconocerlo Que es Falcon Y dice Ah Pero me parece Muy evidente Yo creo que hay Referencias cinematográficas Renato Que sin ser tan explícitos Hacen una mejor chamba Pro de la diversidad ¿No? Es parte del contexto ¿No? Es parte del contexto En el que vivimos Como bien Que bien lo dijiste ¿No? Y eso se ve mucho No solamente En las series malas Sino en las películas Por ejemplo Me salgo un poquito Del Oscar Para último ¿No? Que se ve Cinco películas Cuatro Cuatro Cinco películas Habla del mismo Del mismo tema racial ¿No? Entonces es algo Ya que se va manteniendo Y que creo que O sea Bien que el cine Se vaya de cuando A los tiempos ¿No? Pero ya cuando Te tocan los mismos temas Ya se vuelve un poco Cancino ¿No? Y más aún Si es que lo vuelven Muy marcado Como tú bien lo dices Entonces este Cuando es muy marcado Ya te generas un Ah Bueno Y eso pasa con ¿No? Sí No Y pasa En todos lados ¿No? Entonces este Es algo que Necesitamos un poco Más de frescura En ese sentido En series y en películas ¿No? Lo políticamente correcto Es bueno ¿No? O sea No está mal Pero ya cuando es repetitivo Y cuando todo habla de eso Ya no te da unas nuevas Este No te abre nuevos horizontes No te abre el espacio crítico ¿No? Entonces este Te mantiene Por momentos Hasta puede ser maniquea ¿No? Entonces este Ese creo que Ese es uno de los problemas Que se maneja En el cine Y en las series De acuerdo a los temas De coyuntura ¿No? Eso es lo que más o menos Fue por ahí ¿No? Y aparte Y retomando un poco A la serie Este nacionalismo Que se ve A cada rato ¿No? Por ejemplo Hay una escena Que sí me parece Un poco muy poderosa Fue cuando Fue cuando el nuevo Capitán América Este mata ¿No? A este terrorista Este flash smasher Con su escudo No es lo bueno No es lo bueno Que lo haya matado No, no O sea Es lo bueno Por favor Aclarando Aclarando No, pero Hay algo bien raro Porque Por ejemplo Él lo mata ¿No? Y el plano Detalle Cómo enfoca El escudo Lleno de sangre ¿No? Entonces Ahí un poco Como que sientes Es una cuestión Crítica De Estados Unidos Por cómo Sus personajes Son asesinos Personajes del gobierno Porque es un personaje Del gobierno Al fin y al cabo El Capitán América Este que mata ¿No? Este Y después Ves A Falcon Con Con la luz Entrándole Por Por una ventana ¿No? Entonces ya te imaginas Este va a ser El nuevo Capitán América ¿No? Como que ya te va dando La película Un poco Perdón La serie Te va dando Un poco De referencia En lo que ya va Viene Y por momentos Se vuelve Como que ya Ya muy redundante ¿No? Mucho de este tipo Este tipo de cosas Por eso es que creo Que esa es una De las cositas Más bajas De De Falcon ¿No? Aparte De lo que tú De lo que tú Hablaste De estos terroristas ¿No? Sí Tienes Tienes toda la razón Yo A ver Por ejemplo En mi caso Si tengo que mencionar Lo bueno Yo me quedo con Una de las cosas Más bajas Es haber recuperado A Simo O sea Por el personaje Que construye Daniel Brühl ¿No? Porque creo que Daniel Brühl Ha sido Mucho más Paradójicamente Carismático Que los Los protagonistas ¿No? Que Que Bucky Y que Y que Sam ¿No? De hecho Pero robó el show Completamente Sí Totalmente Además Es muy fiel A A la esencia Del personaje En cuanto Es más Un enemigo Que 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 juega A dividir Que juega A A meter Cizaña Que juega A hacerte Pensar Y a confundirte ¿No? Es muy cerebral Es un personaje Muy cerebral ¿No? Y para eso Daniel Brühl Me parece que es perfecto Esta mirada Esta forma de hablarte Creo que Es un gran cast Creo que es Lo han recuperado Creo que no es Lo último que vamos a ver De De Barón Simo Y eso me gusta Me ha gustado Su interacción Con los Con los Con los Protagonistas Y repito Me ha gustado más Que los protagonistas Mucho más carismático ¿No? Otra cosa buena De la serie Para no estar No destruirla Por completo Este Es La La aparición De Julia Louis Dreyfus Yo vi a Julia Louis Dreyfus Y me quedé así Como que Wow O sea Yo Sigo a Julia Louis Dreyfus Desde O sea Desde Seinfeld Desde Seinfeld Este VIP Que ha ganado Pues todos los Todos los Emmys del mundo Por todas sus temporadas Creo Y Julia Louis Dreyfus Es la Ama ¿Ya? Y cuando yo vi Que la habían casteado O sea Ha aparecido dos veces Básicamente Sí Pero con un personaje Tan Ella Y a la vez Tan Marvel ¿No? O sea Digamos No es que sea Ella Es como que El cast Perfecto ¿No? Sí de eso ¿No? Ella es la La condesa La condesa No sé qué cosa Valeria Alegra De La Fontaine Ya O sea Y según lo que hemos leído Y según lo que dicen los cómics Es Pongo una suerte de Nick Fury Pero en femenino ¿No? Entonces Y vamos Si están haciendo Lo que han hecho Con Samuel L. Jackson Con Nick Fury No quiero ni pensar Lo que van a hacer Con ella Y estoy muy ilusionado Con lo que vayan a hacer Con Con Julia Louis Dreyfus Es un gran Gran jale Harto potencial Me parece Que es lo Lo mejor Que nos está dejando La serie Y fíjense Ahí voy diciendo Daniel Brühl Julia Louis Dreyfus Que son básicamente Como que El antagonista De la serie Y como que Una invitada especial Para que vayan sacando Que es lo bueno Que sacamos de la serie Más que la serie en sí Otra cosa buena Otra cosa buena Otra cosa buena Que yo quisiera Remarcar es A John Walker Y acá O sea Al nuevo Capitán América Que al final Se termina convirtiendo Peque en U.S. Agent O el agente americano El U.S. Agent O Según la traducción Mexicana Órale El agente americano Sí porque en España La verdad es que No sé cómo lo traduciría El agente americano No ¿Qué acento es ese? ¿Dónde fue español? El acento español No pero a ver Ok John Walker El personaje de John Walker Ha sido destruido Por los fans Lo odian En redes sociales Y a mí francamente Me parece El gran personaje Uno de los grandes personajes Que nos ha regalado La serie también O sea ¿Por qué? Porque ves una evolución En él O sea El prototipo De hombre Perfecto A la humanización Y después La decadencia ¿O por qué? No a ver Porque veo Que es Primero Es un tipo Que en el fondo Es bueno Ya pero que está Nos representa Como un tipo Que ha recibido medallas Que es condecorado Que es un soldado ejemplar Ya Pero poco a poco Nos vamos dando cuenta Que es un tipo atormentado Uno atormentado Cuando él habla con su amigo Es el morenito Y le dice Tú sabes El morenito ¿Cómo se llama El morenito? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda ¿Qué maliados? Lo mataron Se llama Lemar Lemar Es morenito ¿No? Se llama Lemar Y que en los cómics También tiene su contraparte De superhéroe No sé por qué lo mataron Pero Él es Battle Star O sea como que El extraño de la batalla Cuando habla Cuando habla con Lemar Este Él le dice ¿No? Oye Tú sabes lo que hicimos En la guerra ¿No? O sea Te habla de una De un pasado También Traumático ¿No? Este 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 trauma de guerra Que sufren muchos Muchos soldados ¿No? También Ahí lo puedo llevar Al contexto estadounidense ¿No? Eso es muy usual Allá Y cita a Lincoln ¿No? Cita a Lincoln Así que Es una persona Muy superada Claro ¿No? Y además A raíz de todos Esos traumas Y de darse cuenta Que no está a la altura De un supersoldado Que Bucky Es un supersoldado Que no está a la altura De lo que sea El Capitán América Él se va así coseando Y al final termina Pues inyectándose El suero De supersoldado Y termina un poquito Ganándose su redención ¿No? Termina un poco Ganándose su redención Al último En el último capítulo Y ahora no sabemos Aunque Suponemos Que está como que Del lado de los buenos Porque está Se prueba el traje Este negro De Capitán América Pero sea No De US Agent Bueno Es como que El de Capitán América Pero negro Es básicamente Es ya Es el traje Del US Agent Pero está en esta Suerte de corte Donde ha estado antes ¿No? O sea digamos No está en un lugar Escondido O sea entendemos O nos van a entender Que es algo oficial Digamos ¿No? Está en un sitio Cambiándose Es una corte Una corte del estado ¿No? Que es la corte Donde justamente Lo expulsan Prácticamente Le quitan El manto De Capitán América Exacto Entonces eso nos da Mucho que pensar Como que Está un poco Briss la cosa ¿No? Y además Walker Respondiendo a la pregunta De Laura Es dueño De El mejor momento De la serie En mi entender Que es Este Es cuando El Capitán América Él como Capitán América Mata a este Flag Smasher ¿No es cierto? Que no es Evidentemente bueno Porque lo mata Un actor Lamentable Pero esa escena En la que él Después de que Han matado A Lemar Sale correteando A los Flag Smasher Y este No me van a reír Sale correteando Y a uno de ellos Justamente Al 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 que no había sido No Al subversivo Que no había sido Y al subversivo Que te habían El director Con muy buena mano Te había dicho Este es fan De Capitán América ¿No? Porque había una escena Anterior Que este pata Le dijo a Carly Si yo era fan De Capitán América Pero ahora estamos Luchando por la revolución ¿No? Y Carly Si vamos a echar Por la revolución Bueno justo a este Lo persigue Lo agarra Y el Capitán América Digamos Inyectado con el suero Y la revolución Por mil Le zampa El El escudazo El escudazo Y esta toma Desde abajo ¿No? Contrapicado Un contrapicado El contrapicado Del Capitán América Con el Con el escudo Del Capitán América Lleno de sangre O sea Es algo Que no hemos visto Ni siquiera En una película ¿No? Es algo Que tal vez Podríamos ver Solamente en las series ¿No? Que la serie Se da esa licencia Más allá De que la serie Haya tenido errores O algo Creo que es una toma Poderosa Y ha sido frente A tanta gente Es más Me sorprende Y algo que no ha hecho Bien la serie Creo yo Es demostrar Suficientes Consecuencias De ese acto O sea Tengamos en cuenta Que ha matado El Capitán América Alguien Alrededor de mucha De mucha gente Que ha estado grabando Y todo el asunto Y claro Ha tenido una suerte De juicio Lo han destituido Al hombre Lo han botado Y todo Pero Deberían haber Más consecuencias ¿No? Es el Capitán América Oficial Según el Estado Matando a una persona Frente a un montón de gente O sea Más allá de que sean Subversivos o no En fin La imagen Debería ser más Debería haber causado En mi opinión Mucha más consecuencia Pero Fuera de eso Walker Me parece que es un Tremendo jale Me parece que ha sido Ha tenido una curva Muy interesante Y que Su relación con Julio Luis Dreyfus También le da un boost Bacán para mí Para el futuro Este Pero antes de seguir Igual le doy el paso A Lucía Para que nos cuente un poquito Lo bueno Lo malo Y lo feo Yo voy a dejar Algunos pendientes Para ir metiéndome Por ahí Como siempre A comentar Pero a ver Lucía Bueno Yo dije Lo malo Y lo feo Por ahí Para hacer Lo bueno Obviamente Con Cuervo Totalmente Que decimos Como que Lo mejorcito De las series Y bueno En lo malo Y ahí Era como que Mi duda ¿No? Este No quiero ser Yo amo Sebastián Están Están Ustedes ya lo saben Boki Es uno de mis personajes Favoritos Porque me encanta La película Del soldado del invierno La carita De Cibarja Es una cosa Pero Bueno En lo malo Si tendría que poner A Falcon Y a Boki Lamentablemente ¿Por qué? Porque La serie Arranca muy lenta Y los personajes No es como que Tú sientes que ellos Son los protagonistas Si tienen mucho tiempo En pantalla Pero la historia No es tan llamativa Para nosotros Que lo estamos viendo Que Si ahora lo ven Como una maratón De No sé De seis horas O un poquito más De repente Lo sientes lento Sientes lento El desarrollo Si tuviera que elegir Entre ¿Cuál está peor? Entre Falcon Y Boki Creo que Sam Terminaría Creo que Sam Terminaría Perdiendo Y me voy al lado De lo que estaba Hablando Renato Antes De que Hablan mucho De estas cosas Muy familiares Muy internas Muy de Muy de él De jefe de familia Viendo por su Por su hermana Sus sobrinos Pero al final No nos dicen nada Porque ya Está bien La escena final Es de ellos Felices Ya pero O sea Estás feliz Y eres el nuevo Capitán América Porque se pasa Medio capítulo Construyendo un barco Exacto O sea ¿Qué fue con el barco? ¿Lo vas a vender o no? Ya no lo vas a vender Ya Y el dinero Amigo O sea No te pagaron Todos los años Que subiste de Avenger Y de qué vas a vivir ahora Es que ahora Capitán América Ya no necesitas el barco Pues ya Ya fue No pero Me entiendo Ojalá Sería bueno Pero es como que Todo esto Y por el lado De Bucky Me gusta El capítulo En el que aparece Ayo La Dora Milash Y Nos dicen un poco De cómo fue Ese camino De Bucky En Wakanda Cómo lo desprogramaron Cómo O sea Nunca había visto llorar A Sebastián Creo que Nunca Ni en Gossip Girl Porque Gossip Girl Nunca la había visto Llorando Y ahí es como que Claro Yo nunca vi Gossip Girl Lo siento ¿En serio? Él hacía De la pareja De la esposa De Ryan Rayman ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo Pero Mila Kunis Ah no Mila Kunis Es de Ashton Kutcher No No Este Random Los datos random ¿No? Sí Ya pero él estuvo ahí Fue Fue uno De los galanes Maña No sabía Buen dato Buen dato Continúa Desde ahí lo amo Pues Entonces es como que Bueno Y el arco es como eso ¿No? Es como que Llora Esa escena es muy buena Me gusta mucho Por lo llorar Porque he leído Los comentarios En Twitter Y es como que La gente decía Ay sí Quiero ir Quiero ir a Wakanda Para abrazar A Bucky Que estaba sufriendo Pero Esa escena es muy buena Pero igual ¿No? Es como que recién En el último capítulo Bucky tiene Mucho más Desarrollo De lo que tuvo En toda la serie ¿Por qué? Porque al menos Vemos que Está tratando De superar Todas esas Pesadillas Que tenía Va Pide perdón La escena Con el Con el abuelito Con el papá Del chico Es buena Pero es como que Me deja Ya pero ¿Qué le dijiste? O sea ¿Le contaste todo? ¿Cómo fue? ¿Qué racionó el señor? Y es como que No lo sienten Que está como cortado Yo siento que Ese capítulo final Debió durar el doble Y que le han metido Un tijerazo Pero así Cortaron 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 Yo creo que la serie Debió durar más ¿No? O sea Seis capítulos Seis capítulos Es muy poco Para A ver Tenemos la historia Del propio Sam Wilson De Falcon Tenemos la historia De Soldado del Invierno Tenemos la historia De Carly Que mal que bien Si lo hubieran desarrollado Un poquito más Tal vez hubiera sido mejor Tenemos la historia Tenemos la historia De Isaiah Tenemos la historia De De Walker O sea Tenemos Varias historias De personajes Claro ¿No? Tenemos Seis episodios Para tanta cosa Me parece que es muy poco WandaVision Eran dos Nada más Y diez capítulos Me calcó perfecto Pero acá Hay dos personajes Principales Se supone Y aparte Ten en cuenta Que WandaVision Es una serie Con poca acción La acción Llega en el último episodio Básicamente Entonces tienes más espacio Para desarrollar personajes En cambio En Falcon En The Winter Soldier Es una serie Que incluye escenas de acción Que te llenan En todos los capítulos En todos los capítulos Hay una gran pelea Una gran escena de acción Entonces en qué momento Desarrollas Y seis episodios Ya de por sí es poco En fin Ya son como que Detallitos A Detalles Pues a A discutir Pero Para mí seis episodios Quedó chico Tal vez si hubieran Te hubieran metido Un poquito más de desarrollo Hubiera sido Mejor Sí Y bueno Ahí ya me voy A la parte Como que Meo feita Yo creo que Sharon Carter No solamente Porque Al final Descubrimos que La mencionan Como la Power Broker Pero no sabemos Si en verdad De eso Se está haciendo pasar O ella trabaja Para el Power Broker Es raro Yo no me acordaba De que Sharon Carter La habían desterrado Pues no O sea La habían Claro Acuérdate que ella Es la que saca El escudo Y saca las alas De Falcon Y les da Nos ayuda a escapar Y ahí es como que Sabes que Mamita Te vamos a sacar de aquí Estás desterrada Vete Pero no sabemos Qué pasó Cuando fue El chasqueo de Thanos No sabemos Si ella desaparece O sea Se desvanece o no Bueno Pero acá Acá nos enteramos Pues que terminó Sus días No terminó sus días Sino que Se mandó a mudar A Madrid Por esta ciudad Que en los cómics Pues es muy referencial Porque Algunos personajes Han tenido que ver Con esa ciudad En los cómics Uno de ellos Wolverine ¿No? Guepardo Digamos ¿No? Y muchos ya Cuando salió a Madrid Por se quedaron Como que Ah ya va a salir acá Es más El bar Al que van los protagonistas A buscar Primero A buscar Los contactos Con Simo El nombre del bar Que ahorita no me acuerdo el nombre Tengo entendido Que tiene que ver Es el nombre de un bar La que va usualmente Wolverine en los cómics En esa ciudad O sea Hay varios guiños Hay varios guiños Que te llevan a pensar Un poco eso Pero bueno Y es segunda serie Que nos mencionan Nos dan guiños De X-Men ¿No? Sí Pero se van a tomar su tiempo Los de Marvel Disney Se van a tomar su tiempo Para todo Mira Si ya han Este Si ya han puesto El calendario Hasta el 2023 Y no No hay No Pero estas son películas Solo películas O sea En series No las han incluido En el calendario Y Tenemos nuestra chance Todavía Yo creo que Van a Van a jugar Algunas cartas Hay una Hay una teoría Mea loca Que yo he escuchado Por ahí Que dicen que Sharon Carter No sería Sharon Carter Sería una Skrull No Una Skrull Pero Es una teoría Es un rumor Es una teoría De WandaVision No se escuchaba Y ninguna se dio Sí Exacto Aparecieron los Skrulls Es una teoría Mefisto Mefisto No Ya No me voy a sufrir Con Mefisto El mefistazo De WandaVision Es De WandaVision Es Uf El mefistazo La gente Escucha La gente se fue En Yara Con este Las dos Se fue en Yara Con WandaVision No solo No solo con él Pero Sí bueno Lo de Sharon Carter Que está mencionando Que es como que lo feo Porque no queda claro Cuál es su papel Y sí También podría ser Un Skrull ¿Por qué? Porque Ese personaje Lo más probable Es que lo veamos En Secret Invasion Secret Invasion Perdón Que va a ser una serie Exacto Que es la serie Donde va a estar Nick Fury Y este Talos Talos Caramba Lucía Has hecho la tarea Te veo empapada Te veo empapada Empapada De las noticias De las noticias Me parece perfecto Me parece perfecto Bueno Finalmente Entonces Falcon En The Winter Soldier Tiene más cosas buenas Más cosas malas Más cositas malas No Yo me quedo con lo bueno Yo creo que lo bueno Compensa mucho Yo creo que pudo ser mejor Si hubiese sido un poquito Más largo De los capítulos Se hubiese Hubiera sido mejor Si se hubiera llamado Simo Y el soldado del invierno Oye pero A Simo le pasa lo mismo Que a Sharon Carter O sea Aparecen Por momentos Hablo en ese sentido De que no Bueno Simo Simo Si es un personaje Que Que lo llegas a Que te genera empatía En el momento Pero no aparece Lo que uno Hubiese esperado ¿No? Yo también Si tú quieres una serie Solo de Simo Pues No Más que eso Aparece por momentos Desaparece Aparece Desaparece Es que es el personaje Simo Sí Entonces Y saben que nos estamos olvidando Que es algo que me pareció Que está dentro de lo bueno También Y lo bueno creo que son Pequeñas Islas ¿No? Pequeñas Islitas Dentro de la serie La aparición de las Dora Milash La conexión La conexión con Wakanda Me pareció algo bien bacán También Porque no ha sido una conexión Así como que Súper Brutal Sino que fue como una aparición De las Dora Milash Porque Están atrás de Simo No recordemos que Simo Mató Al rey de Wakanda Al rey T'Challa No T'Chaka T'Chaka perdón T'Chaka es el papá de T'Challa T'Challa El finadito El finadito Chadwick Para los amigos Chadwick Boseman La escena Mira Para darle al César Lo que es el César Que las escenas de acción De esta serie Están muy bien hechas La escena en la que Se mechan las Dora Milash Con Con el Capitán América De Walker Con Walker Es alucinante Las Dora Milash Lo destruyen Brutal Ver a las Dora Milash En acción Y creo que Les dice Y les dice Una línea Las Dora Milash Las Dora Milash Están donde tienen que estar O hacen lo que quieren hacer Algo les dice No Sino que él Dice como que Este territorio Americano Ponte Las Dora Milash Tienen jurisdicción En donde estén Las Dora Milash Alucinante Alucinante Y yo me quedé así Como que ¡Waah! Muy bacano O sea Es una cosa Ese diálogo Fino Fino Es algo así Como que Capitán América Pues está muy empoderadísimo Dice Soy el Capitán América Dice Territorio americano ¿No? Y las Las chicas de Wakanda Las Dora Milash El territorio De Las Dora Milash Es donde están Las Dora Milash ¡Waah! Alucinante Muy bacano Atropellado Así Walker Y aparte Que lo dejan en vergüenza Y aprovechan esa pelea Simo Para quitarse Y después hace La Gran Chapo ¡Sí! Hace La Gran Chapo Me encantó La referencia Al Chapo Pero referencia Ni siquiera es referencia Es explícito Lo dice Se fue como El Chapo Se fue como El Chapo Se va por una Por el Water Creo Simo No Debajo de la bañera Había hecho su Debajo de la bañera Hace su hueco Y se va por ahí Por el túnel Sí Muy divertido Pero se dan cuenta Los mejores momentos De Falcon En el Winter Soldier Son divertidos ¿No? Son buenos En un drama En un drama En una serie de acción En una serie de acción Bien muchachos Entonces Los balances están ahí Ya a ver Nos cuentan A los que nos están escuchando Si es que les ha vacilado O no La serie Yo creo que La mayoría creo que piensa Que les ha vacilado Creo que por ahí Algunas cositas ¿No? Y en realidad A partir de ahora Ya se viene lo bueno Con Marvel Creo Loki se estrena ahorita En junio ¿No? Loki Tom Hiddleston Sorry Pero Yo Bacán ahí Con nuestro amigo Tom Hiddleston Dilo Lo amas Dilo Lo amo Lo amo No pero Actorazo ¿No? Genial Esa serie Aparte La sinopsis De la serie Yo Como te ¿Cuál es la sinopsis De la serie Peque? Es que van a tratar Todas las líneas Del tiempo Que abrieron Cuando Sacaron Las piedritas Las gemas Del infinito O sea ¿Qué cosa pasó? Porque sabemos Con WandaVision Como que De un lugar Pequeñito ¿No? ¿Cómo pasó eso? Ya Pero es ¿Qué cosa Generó todo eso? Va a ser genial Laura ¿Qué te parece De Tom Hiddleston? ¿Qué piensas de él? ¿Eres seguidora De Tom Hiddleston? ¿O te parece De alguien Así como que Es guapo Es guapo Más o menos Es guapo Pero O sea El personaje Sí Hay no más ¿Sabes? Yo A ver Yo no he intervenido Mucho en este podcast Por dos razones Muy 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 Te vas a poner En evidencia La broma Si fue Por supuesto Porque aquí No hay nada más No hay nada más bonito Que la honestidad La sinceridad La sinceridad Primero Que Uno de los más importantes Este Es que No he contratado El servicio De Disney Plus Aquí voy a dejar Mi yape Al final del podcast Vamos a leer mi número Para que Para que me yapeen Y yo pueda contratar Mensualmente Disney Plus Este Y segundo Porque yo no soy fan O tan fan Del universo Marvel Yo soy más fan Del universo DC Entonces ¿Qué? No, nada, nada No, te está pidiendo Perdón Dice Te está pidiendo Perdón Ah Entonces Este Claro Hay un montón De referencias Que ustedes hacen Que yo los escucho Y digo Vaya Voy a estudiar Este Aquí estoy diciendo Estoy diciendo Mi diplomada De El universo Este Cinematográfico De Marvel Exacto Bueno, yo no soy Cinematográfico No, pero acá vamos a hablar De Marvel De DC En su momento Sí, sí, sí Yo sé Yo sé Por eso yo me he mantenido Ay, no No, no No me hagas empezar Con Luis Miguel Este Pero Los escucho Entiendo Entiendo el contexto Por lo poco que Por lo poco que He escuchado De la serie Entiendo el contexto social Que está muy presente En varios contenidos De Ahora que se están produciendo ¿No? Series y películas Y Sobre Tom Hiddleston Bueno Existe, ¿no? O sea No puede ser No O sea No me ha pasado Se acabó el postre Se acabó el postre Y no me parece tan Wow ¿Saben? A mí ¿Saben qué? Yo De todo el universo Marvel El superhéroe Que a mí me fascina Me alucina Que yo digo Me muero por él Así Yo quiero una serie de él Unas 15 películas de él Es este Ay Benedict Cumberbatch No Doctor Strange Benedict Cumberbatch Bueno Vas a estar feliz Porque ahorita llega ya Lo hago Ahorita ya llega Doctor Strange En el multiverse Sí Y además Y además va a aparecer En Spiderman Es mi superhéroe De Marvel Por excelencia O sea Si tú me preguntas Marvel Y me dices Dime un superhéroe Yo te voy a decir Doctor Strange Es el más bravo De todos También, ¿no? Sí, es el más Es el más bravo Es el más bravo Vamos a tener mucho De qué hablar, muchachos Bueno, hasta aquí llega Este primer episodio De la tercera temporada De Yanisa Referencia Bravo Toda semana volvemos Voy a dejar mi yape Toda la semana Toda la semana Volvemos con nuevos temas Para hablar Y vamos a estar en contacto Así que Hasta la próxima, amigos Gracias por escuchar Adiós